Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Yokai Watch. Bueno, vamos a ver porque habíamos conseguido a Ayai y al Ningarra, creo que se llamaba, y bueno, estamos empezando nuestra aventura en el mundo de los Yokai, así que pues bueno, vamos a ver qué ocurre ahora, empiezo ahí porque justo acabamos capítulo y yo no sé si va a saltar escena o algo, así que veamos, sí, sí que salta escena, a ver. Bueno, te lo agradezco, pero me siento como una pastora o algo así. Esta bella amistad durará para siempre, te ayudaré con lo que pueda. Si alguna vez necesitas saber algo, cualquier cosa, pregúntame. Mi trabajo es asegurarme de que recibes la ayuda necesaria. Oh vaya, gracias, pero no hace falta. A ver, mírate, eres una niña pequeña vagando sin rumbo. Sin mi asistencia, ¿cómo ibas a hacerte amiga de algún Yokai? Bueno, en eso llevas razón, pero... ¿Por qué es tan importante que lo haga? Bien, me alegro de que pensemos lo mismo, entremos a ver mi nuevo hogar. Sí, vale, pero ya te aviso de que no puedes quedarte mucho tiempo. Uf, a mamá le va a dar algo. Aparece... ¡Jibanyan! Ese lo quiero yo. Solo lo he visto en el tráiler y poco más, pero es muy mono, ¿vale? Yo lo quiero. ¡Ya estoy en casa! ¿Has pensado alguna vez en echarme una mano con las tareas del hogar? Siempre, siempre, siempre tengo que encargarme yo de todo. No eres la única que se pasa el día trabajando, ¿sabes? Ay, ¿cómo discuten? Las relaciones son difíciles. Los padres pueden llevarse muy bien y lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Pues, es una buena pregunta. Esta invitada no deseada puede que te dé la respuesta. ¿A qué te refieres? No tenemos ninguna invitada en casa. ¡Discrepo! Aquí hay una Yokai y está haciendo que tus padres discutan. ¿Una Yokai? ¿En serio? ¿Dónde? Para eso está tu Yokai Watch. Echa un ojo a través de la lente. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene aquí? Cuando el radar detecte una presencia muy fuerte y veas el símbolo interrogación, pulsa el botón I para activar la lente Yokai e inspeccionar los alrededores. Puede que encuentres un Yokai oculto cerca de ti. Vale. Encuentra a la Yokai no invitada. Uy, 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 uy. ¿Dónde estás? Estás aquí, eh. Hola. Es Moog. Has encontrado a Negatalia. Hola, señorita. Perdón, eh. Hola. Uy, hola, Ricura. ¿Puedes verme? Pues sí. Este reloj me permite ver aciertos. Perdona si te ha dado la impresión de que me interesaba tu vida. ¿En qué puedo ayudarte, Ricura? Sé que jamás te plantearías echar a una señora como yo a la calle, ¿o sí? Puede. Veo que vamos a tener que tomar un cursillo sobre cómo ser más directos. Quizá haya que usar la fuerza. Así que... Así que tendremos que enfrentarnos. ¿No sabrías levantarle la mano a una señora, verdad, Ricura? ¿O me equivoco? Permítame que la asista en este combate. ¡Prepárate, malhechora! Te derrotaré con la fuerza de doce vigorosas cigarras. Retiro lo dicho. Este oponente tiene una fuerza encomiable. Ha caído de un golpe. Ningarra no ha aguantado ni un asalto. ¿Has acabado ya, Ricura? ¿Por qué ahora mismo me pillas bastante ocupada? Es más dura de lo que pensaba. Creo que tendremos que pasar al plan B. ¡Salgamos de aquí echando virutas! No podemos echar a correr. Pues tenemos que hacernos amigos de más yokai si queremos derrotarla. Antes deberíamos entablar amistad con al menos tres yokai más. ¡Atenta a tu radar! Vayamos afuera y echemos una ojeada. Tras derrotar a un yokai, a veces querrá hacerse amigo tuyo. Aunque entablar una amistad con ciertos yokai no será tan fácil. Si a un yokai le da su comida favorita en combate será más amigable. Reúne cinco yokai en tu equipo, vale. Tenemos dos. Pues vamos a salir a ver si encontramos yokais. ¡Ah, una cosa más, Lira! ¿Qué ocurre? Ya que vas a luchar contra más yokai te vendrá bien esto. ¡Arroz con ciruelas! Los puedes comprar en cualquier super hiper, más vale prevenir. Ah, quiero ir al conbini. Consulta tus objetos en inventario. Desde ahí podrás seleccionar y utilizar varios tipos de comida y objetos. Si los PV de tu yokai están bajos, dale comida para que se recupere. For-Florida Blanca alberga gran cantidad de tiendas en las que comprar objetos. Por ejemplo, en la panadería Chacharal puedes comprar varios tipos de pan. En el super hiper puedes comprar objetos y vender lo que no necesites. Haz acopio de los alimentos favoritos de varios yokai y gana de su amistad. Vale, vamos a ver. Eh, 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 por aquí hay algo. No, por aquí no. Por aquí hay algo, eh. No, pero no está tan alto. No, por aquí no está. Pues está por aquí, eh. No, por aquí se enfría. Y por aquí también. Estás por aquí, yokaicito. No lo veo, eh. No lo veo, ¿no? Pues tiene que estar por aquí. No lo sé, no lo sé. Bueno, vamos a mirar por otra parte. Por aquí. Mira, por aquí hay algo. ¿No? Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿No? Espera, aquí. ¿En este árbol? Ah, espera, sí. El lápiz, el lápiz táctil. ¿Puedes sentir el aura de un yokai por aquí cerca? Un segundo. Ahora. Estaba sacando el lápiz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ahí está. ¡Has encontrado Negatisquito! ¡Negatisquito ataca! Madre mía de mi vida. Negatisquito. ¿En serio? Si tus aliados están en apuros, ve a objetos y recupera PV usando comida. Si le das comida a un yokai enemigo, podrás ganarte su amistad. Recuerda que cada yokai tiene gustos específicos. Solo podrás dar un objeto a cada yokai enemigo. Negatisquito viene con refuerzos. Mira, dos ningarras. Lucha. Uy, está noqueado. Vamos a darle ánimos a Ayay. ¡Explosión Ayay! Madre mía, qué movida. Mira, hemos matado a Ningarras. Venga. ¡Venga, Ningarra! ¡Ayay, que está llorando ahí! Ah, mira, ya hemos ganado. No me entero muy bien, pero bueno, esto supongo que será cuestión de práctica. Vale. ¿Te haces mi amigo? Negatisquito se acerca. Ya que no te puedo ganar, ¿nos hacemos amigos? Sí, claro. Vamos a entablar amistad con Negatisquito. Eh, no, no le quiero dar apodos porque si no, no me entero de qué bichos tengo. ¡Negatisquitos! Pues muy bien. Hemos capturado a Negatisquito. Los yokai luchan libremente siguiendo cuatro estrategias de combate. Estas estrategias son ataque, técnica, guardia y espiritación. En ocasiones les da por vaguear. Si esto ocurre, ármate de paciencia. ¡Ah, qué bien! O sea, en ocasiones pues están vagos y no hacen nada. Me encanta todo. A ver. PV1, me encanta. A ver, vamos a darle de comer a Ningarra. Toma, Ningarra. Vale. Ah, mira, y en oponente le gustas un poco más. Pues no sé lo que hace. Bueno, da igual. A ver, sigamos. Ahí no hay nada. Aquí, aquí hay uno. ¿Aquí? ¿Estaba por aquí? Aquí, aquí, míralo. Ven, ven, bicho. ¿Qué eres tú? ¡Nogio! ¡Mira qué coso! Más simpático. A ver, Nogio. El mejor método de combate es centrar todos los ataques en un único enemigo. Pon el marcador sobre el enemigo para centrar los ataques en ese yokai. Si el marcador se fija en el enemigo, tus aliados atacarán solo a ese oponente. Objetos, nada. De momento vamos a tirar... Bueno, vamos a darle un arroz al Nogio. Vamos a ver qué hace el mosquito. Vale. Estoy escuchando a la Jai quejarse. ¡Virus pésimo! A ver, Ningarra. Bueno, venga. Vagueando. ¿Quién está vagueando? ¿Qué hago en 10? Uy, qué bueno es Ningarra, ¿no? Muy bien, a mí me han dado un chicle. Nogio se acerca. Me parece que eres genial. Seamos amigos. Bien, vamos a entablar amistad con Nogio. Mira lo que cara de capullito tiene. No le doy un apodo a nadie. Nogio. Es como una Pokédex, pero mola más. A ver. Uy, ¿y eso? Uno de los sellos del Medallium del Yokai ha sido activado, ¿y eso? Pues vale. Ignóculo puede curar a los Yokai y restaurar su animómetro tras combatir. Encontrarás a Ignóculo en los Super Hiper y en algunas mazmorras. Cuando veas a Ignóculo, habla con él para curar a tus Yokai. Ignóculo también te permite cambiar las medallas Yokai y acceder al diario. Vale. ¿Y dónde está la tienda? Porque no me vendría mal que... Que el tal... Ignóculo este... Es que me sale Ignículus, que es el de Child of Light. Por favor. Vale, puedo pasar. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Porque tengo que ir al Super Hiper este. ¿Esto es? Esto no sé lo que es. Esto debe ser la casa de algún amigo. Casa de los Adams. No, quiero ir al supermercado. Por favor. Quiero ir al Super Hiper. Esa es mi casa y al lado de mi casa también había un Yokai que tengo que explorar mejor. A ver, mira. Eso debe de ser el Super Hiper, lo que se ve ahí. Ah, no, mira. Ahí me salen los Ignículos. Voy por el medio. Y ya me han dicho que no cruce en rojo. Que no se me ocurra cruzar en rojo. Vale, aquí. Banco Cerdy Bank. ¿No hay un Ignículo por aquí? Ah, sí, mira aquí. ¡Dichoso el ojo que te ve! Gracias. Pues no, no me puedes ayudar con nada más porque... Porque solo quería curarme, de momento. A ver, porque si cruzas en verde pasa algo bueno. Me han dicho. ¿Puede por favor alguien ponerme el semáforo en verde? Ah, y paso de esperar. ¿Qué queréis que os diga? A ver dónde está mi casa. A ver, a ver. Estoy empezando a encontrar un Yokai. Pero no sé dónde. A ver, ¿esta es mi casa? Sí, esta es mi casa. A ver. Por aquí hay uno. Aquí. La pregunta era dónde. Puedo sentir un Yokai por aquí, cerca, debajo del coche. Aquí. No, estate quietecito, guapo. Ahí debajo del coche había uno. ¡Tente, tente lento! Madre mía, tente lento. Pero, what the fuck. Gira la rueda Yokai para cambiar los Yokai que entrarán en combate. Ajá. A ver, por ejemplo, si cambio a ese. Arroz con cirueles o chicle de 10. ¡No me ven! Socorro, no me ven. En serio, tío. Vamos a ver. Vamos a darle una bola de arroz de estas al... Al tente lento. A ver, que Ningara es muy tocho. Como que no, si estaba bien dibujado, pero bueno. ¡No me tires piedras! ¡Ah, ya está! ¡Uy, qué fácil! Vale. No, pero no se ha unido, ¿eh? No se ha unido. ¡Ay, mira! Este sí. No me ven, se acerca. Déjame guiarte en la oscuridad. Venga, vamos a hacernos amigos de no me ven. Te has ganado la amistad de no me ven. Es como un ninja extraño. Otro más. Al Medallium. Muy bien. Has conseguido unas buenas medallas, Yokai. Pero aún así... Si vamos a enfrentarnos a Negatalia, vendrán bien Yokai más fuertes. Y hablando del rey de Roma, estoy sintiendo un aura muy poderosa. Debe de haber un Yokai muy fuerte por aquí cerca. Pero, ¿dónde? Si no me falla la percepción, parece que proviene de... La pescadería. Vayamos raudos hacia allí. Vale. Hay ocho tribus Yokai. Cada tribu destaca en aspectos distintos. Comprueba la medalla Yokai para conocer su tribu Yokai. Las combinaciones de tribus pueden cambiar el combate drásticamente. Ajá. Madre mía, qué movida, ¿no? A ver. Eh, vale, sí. Tengo tres oscuros. No sé, tío. O sea, a ver. Vale, vamos a ir a la pescadería. ¿Dónde está la pescadería? Vale, para abajo. Para abajo. Vamos por la acera, por favor. Que pasan coches. Vale, ahí está. No viene nadie. Vámonos. Mira, por ahí ya empiezo a sentir el Yokai. Aquí. Hola. ¿Qué hay, chavalina? ¿Venías a comprar pescado? Últimamente parece que los coches que pasan por aquí andan distraídos. Es muy peligroso. Ten cuidado con los coches si vas a cruzar, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Lira. ¿Sabes a qué suena eso? Te digo yo que aquí hay un Yokai. Investigamos el cruce. A ver. Pero con cuidado. Inspecciona el área con la lente. Los gatos. ¿El cruce? ¡Ups! Tienes que abastecer las normas de tráfico, Lira. Perdón. Si no lo haces, un día de estos te vas a llevar un castigo. ¿Me oyes? Sí, perdón. ¿Ese gato? A ver, ¿por qué? Gatetes. Es que ¿dónde están? Inspecciona el área con la lente. No, está en rojo. ¿Por aquí? ¿Es que tiene que ser por aquí? ¿Dónde estás? Yokaicito. No, por aquí no está. Mira, está en verde. Tío, no lo sé dónde está. ¿Gatetes? Por aquí hay algo, eh. Ay, mira, aquí hay algo. Es ese gato. ¡Eh, es el Hibanyan este! ¡Has encontrado un yokai! ¡Hola! ¡Eh, pequeñín! Que no, que quiero... A eso. Este gato parece súper tenso. Parece que está muy centrado en algo. ¡Qué determinación! ¡Qué poder! Este yokai parece un poco... ¿Cómo te diría? Diferente al resto que he visto. ¡Aquí viene! Voy a poner fin a esto. Aquí y ahora. Toma esto, vi criatura. ¡Prepárate para mis patitas curiosas! No, 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 no. ¡No, no! Pero ¿por qué eres tan mono? A ver, ven conmigo, anda guapo. Otra derrota. ¿Estás bien? Sí, no me ha... Espera, ¿qué? Puedes... ¿Puedes verme? ¿Conoces a una niña llamada Alba? ¿Alba? No me suena, ¿no? ¿Quién es? Oh, vaya. Era mi dueña antes de que me convirtiese en yokai. Cuando aún era un gato corriente, me atropelló un camión. Mío fue divertido. Mi dueña, mi querida Alba. Ah, aún puedo oírla como si hubiese sido ayer. Dijo, ¿atropellado por un camión? ¡Qué patético! Vaya, qué cruel. ¡Fue culpa mía! Soy yo quien salió y se dejó atropellar por ese horrible camión. En cuanto sea tan fuerte con Miao para derrotar a uno, buscaré a Alba. Pero parece que solo me llevo golpes. Los otros yokai se burlan de mí. Uno de ellos hasta me robó mi único tesoro. La foto de Alba que tenía. ¿Que te quitaron la foto? Sí, supongo que sí soy patético en el fondo. Se burlaron de ti y te robaron la foto. ¡Qué crueles! ¿Quién se llevó la foto? Voy a darle su merecido. Eso, podemos recuperarla por ti. ¿Sabes que yokai la robó? ¿Y dónde puede estar? Sí, su banda suele estar justo detrás de la pescadería. Ya no puedo ni acercarme allí. Nosotros nos encargaremos. No te preocupes, tú descansa un poco. Ah, ¿cómo te llamas? Por cierto, yo me llamo Lira. No recuerdo ningún nombre de antes, quitando el de Alba. Aunque los yokai me llaman Jibanyan. Me gusta, la verdad. Encantado de conocerte, Jibanyan. Vayamos a ver si podemos llegar a la parte trasera de la pescadería. Vale. Mira detrás de la pescadería, ok. A ver, que se me ponga verde el semáforo, please. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a ayudar a Jibanyan. Vaya lugar más sospechoso este. A los yokai les encanta deambular por sitios oscuros y desolados como este. Estas zonas son especialmente buenas para luchar contra yokai más fuertes. Pero aquí no se esconden. Si te ven, irán a por ti. Estas zonas te mantendrán ocupadas, así que no podrás acceder a diario. Que te diviertas. Espera, ¿cómo están mis yokai? Está bastante bien. Hola. ¿Qué eres? Exporbe S. Mira, me ataca un yokai. Negatisquitos y gotos. ¡Un goto! Vale, ya. A ver. Es que no sé quiénes son más fuertes, pero supongo que estos. Animaximum. ¡Vamos! Negatisquito. Oye, pues es divertido. ¿Vamos? Ahí está. Nogio. Por aquí. Ah, pues atrae los ataques. Pues no me gustas. Vamos a que pegue Ayai. Vamos. Ningarra. Ah, vale. Ah, vale. Ya está. Mira qué bien. Ayai y Ningara son los más fuertes que tengo de momento. ¿Ninguno viene? No, no quiero ir a las cloacas, tío. Qué creepy. No quiero. Canales subterráneos. Por aquí algo hay, eh. Ay, no sé qué me decía. Hola. Aquí. ¡Un abuelo! ¿Cómo corre? Abuzampa. Abuzampa, ataca. Dios, un viejo dragón. Mocopabo, tentelento. Madre mía, en serio. Toma. ¿Qué es eso? Muñeco de trapo. Te permite huir. No quiero. Te doy un arroz con ciruelas. Toma. Abuzampa. Venga, Ningarra. Ataca. Vamos. Pero que tocho eres, Ningarra. Vale, bien. Ay, mira. Me viene este, el tentelento. Eso no ha molado nada. Pero tú sí que molas y mucho. Venga, vamos a hacernos amigos de tentelento. No le doy nada. Otro... Otro Pokémon. Iba a decir otro... Yokai para el Medallium. Que no quiero bajar a las cloacas. ¿Cómo te lo digo? Porque nos dijeron que fuéramos detrás de la pescadería, no las cloacas. ¿Y eso? Algunas zonas de la ciudad están cerradas con un reloj rojo. Si tu rango del Yokai Watch es menor que el del reloj rojo, no podrás entrar. Ah, vale. Pues nada, no me puedo abrir porque soy rango E y ahí pone C. A ver, mira, me están guiando. Aquí. A ver tú, pandillero. Anda, ahí está la foto. Hum, ¿y quiénes sois vosotros, renacuajos? He visto que tienes la foto de Jibanian. Hemos venido a recuperarla. Así que ese menino ha conseguido unas amistades muy valientes, ¿eh? Mira, dame la foto y listo, ¿vale? Hagamos esto por las buenas. Jeje, ni lo sueñes, ¿me oyes? Si la quieres, pelea contra mí. ¡Prepárate, lira! A ver, porque este va a ser todo tocho y me va a reventar. No te doy na. Vamos a ver, ahí hay. Ataca. Explosión, ahí hay. Y ahora tú, negatisquito. ¡Venga! ¡Virus pésimo! Mira, esos dos están ya listos para atacar otra vez. Ya está. Nada, muy fácil. Muy bien. ¿Alguno quiere venir conmigo? No. Renacuajos, si es que me obligáis a hacerme matón. Es culpa vuestra. ¿Has obtenido la foto de Alba? ¿Un matón? ¿Pero no lo es ya? Tiene toda la pinta, vaya. Con ese tupee, además. No creo que pueda ser más matón de lo que ya es. En fin, vayamos a llevarle la foto de Alba a Jibanyan. Vayamos, pues. Vale, devuelve la foto de Jibanyan. ¿Y esto? ¡Alto! He visto lo que has hecho. Sí, y aquí ha estado... Sí, aquí ha estado genial. Acabas de derrotar a un yokai, uno de los yo delincuentes más buscados. ¿Un yokai buscado? ¿Significa eso que también puede verlos? Por supuesto. No estoy patrullando la ciudad para arrestar a las nubes. Rebel Cebu tenía una orden de busca y captura por su escandaloso tupé. Yo no veo el escándalo por ningún lado. A mí me gusta ese toque retro. Sí, bueno, tus folículos también están muy bien arreglados, chiquilla. Mmm, igual me sirves. ¿Has pensado en trabajar de forma encubierta? Bien, decidido. Te nombro investigadora yokai oficial. ¿Puedo quedarme con su gorro? Por supuesto que no. Aunque si te llevas la satisfacción de borrar la yo delincuencia de la ciudad. Ve a la llama de la justicia brillando en tus ojos. ¿Aceptas el cargo, verdad? Claro, ¿por qué no? Por supuesto que lo haremos. Será un placer. ¿Qué ganas tengo de empezar a ayudar? El vigor de la juventud. Me recuerdas a un joven peluso. Lo harás muy bien. Recuerda, la paz de esta próspera ciudad recae en tus jóvenes manos. Si me necesitas, estaré cerca de la oficina de correos borreguero. Los yokai que han cometido un delito se llaman yo delincuentes. No dejes que se escapen los yokai malos. Si sospechas de uno, atrápalo. Captúralos tres veces para obtener parte de una contraseña secreta. Si es una letra, presta atención a si está escrita en mayúscula o no. No olvides compartir tus notas con tus amigos para completar las contraseñas. Amigo, pues muy bien. Vale. Ta-ta-ta-ta-ta. Chicles. Vale. Vamos a darle la foto a Giovannian y ya pararemos, ¿eh? Ahí. Venga, que hay que cruzar en verde. Ahí está. Toma, Giovannian. Diría que esto te pertenece. No me aún lo puedo creer. ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, no estaría bien dejar que te robasen algo tan importante. Gracias. Esta foto significa tanto para mí. Pero no fui capaz de recuperarla yo solo. Ay, si es que soy... Mira, no eres patético, ¿vale? Tienes que superarlo ya o pasar del tema. La verdad es que creo que eres un gato increíble. Que estás enfrentándote a camiones para impresionar a una chica. Ya me gustaría a mí que alguien se esforzase tanto por mí. Ay, te lo agradezco, Lira. Mi auchísimas gracias. Sigue esforzándote, Giovannian. Tienes todo mi apoyo, ¿vale? Gracias de nuevo. Sé que algún día derrotaré algún camión. Por cierto, ahora somos a Miaugos. Invócame cuando quieras. Bien, gatito. No, no le doy ningún apodo. Es Giovannian y ya está. Venga, pequeño. Ah, mira, y se me activa otro coso. No sé qué significa. He aquí el aura tan poderosa que sentí antes. Esto promete. Mi instinto ha dado justo en el clavo. Da igual que no pudiese vencer a aquel camión. Que tiemblen todos. Venga, Lira. Vayamos a casa y enfrentémonos a Negatalia. Tenemos que zanjar este asunto. Claro. Me siento más confiada ahora que tengo amigos tan fuertes a mi lado. Vale. Ignóculo para cambiar las medallas yokai. Vale. Ajá. Ah, vale. De acuerdo. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí que ya se me ha hecho larguísimo esto. Así que el próximo día pues vamos a enfrentarnos a Negatalia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Lo sé, soy muy pesada. Como una miltanca en brazos. ¡Ja! ¿Has visto qué arte tengo? A veces me maravillo de mí misma. ¡Ja, ja, ja! Y después de estos minutos cómicos... ¡Tachán!